Inicia aquí Esos tres botones Sería el primer movimiento Y en Fa Ligadito Y se repite eso Con lo que llevamos abierto de joye Va a ser para adentro aquí Ligadito Y Otra vez para afuera Y aquí arpegeamos en Do Y hay que irle bajando volumen Para la música de medias No olviden abrir mucho el follo Porque se va a ocupar Y empezamos así Y aquí para adentro Ligadito Para afuera Esto es para adentro Y de nuevo para adentro Y ya este último es para afuera Y esto ya lo habíamos hecho Botándole el volumen Para la música del final También es diferente También es diferente Inicia así Abrimos mucho el follo Y es para adentro aquí Para afuera Para afuera Para afuera Para afuera Y ya lo último Bajando el volumen Bajando el volumen